Yo presenté mi proyecto de grado con el área de emprendimiento en el CETIC y fue bastante enriquecedora porque nos apoyaron demasiado en el área con mucho conocimiento, contactos, adicionalmente el área tiene un convenio con Confenalco, quienes en este momento nos están apoyando con todo lo relacionado a lo que son presentarnos a empresas a través de lo que son macroruedas de negocios y contactos constantes con empresarios que también estén en el mismo rol. Bueno, mi emprendimiento se llama Biaseo, nosotros somos una comercializadora dedicada a la elaboración, producción y distribución de productos de aseo biodegradables para todo lo que son empresas, hoteles y restaurantes. Bueno, yo invito a todos los estudiantes a que no les dé miedo a emprender, creo que somos muy jóvenes y aparte de esto la universidad se ha encargado de día a día capacitarnos para que podamos ejercer un rol independiente, esto es algo muy maravilloso, sé que asusta pero cuando vemos los frutos el resultado de lo que hemos logrado es bastante gratificante para nosotros como personas poder dar empleo, poder pertenecer también a toda esta área de empresarismo y aparte que tenemos mucho, mucho apoyo a través de la universidad. ¡Gracias!